Habitantes del corregimiento de Zapatosa en jurisdicción del municipio de Tamalameque piden que las vías principales de esa población sean pavimentadas ya que están llenas de cráteres. Hola, ¿qué tal amigos? Les saluda Iván Menezes. Me encuentro en el corregimiento de Zapatosa Cesar. Las calles de esta población están intransitables, están hechas huecos, llenas de basuras. Por este sector y por muchas calles no se puede pasar como lo acabo de decir. En invierno es peor, están llenas de agua. Por aquí no pasa ni una bicicleta. Quiero hacerle un llamado e invitación al alcalde del municipio de Tamalameque y al gobernador de Cesar para que solucionen esta problemática. Señor Juvenal, esta es una de las calles que están así en mal estado, intransitable. ¿Cuántas calles de este corregimiento están así? Todas, don Iván, todas. Todas están iguales así, con huecos que la gente no puede transitar. Eso, cuando llueve, eso la gente es embotada porque no pueden andar ni siquiera en chancla. Es esta calle, bajando del colegio a la esquina de la afinada Frede. Y de ahí coyeron la principal, los callejones, eso no sirve. Por ahí la gente, los viejitos, por ahí se cayó la suegra mía, se fregó el sancajito y ya no se puede ni caminar. ¿Le hace una invitación a las autoridades competentes? Claro, sí señor. ¿Qué quiere decirle? A la señora, principalmente al alcalde. ¿Al alcalde o gobernador, al gobierno nacional? Principalmente al alcalde, que venga, fijarse, hombre, las calles que están mal en estado, para decir gracias al señor, venga ahí los pavimentes. Claro que usted ha ejecutado eso, señor alcalde, y el gobernador, el Cesar, llegaron aquí y vieron, se comprometieron esto. Pero gracias al señor, tú, usted, en Bogotá, señor alcalde, y le recordaron ese proyecto. Bueno, pero siquiera con unos metros, pero siquiera las calles, la que está peor en estado es esta. En invierno, ¿estas calles se empeoran? Uh, en invierno, eso no se ve sino cielo y agua, aquí no se ve tierra. Baloto y Revancha llegó a Super Heroes. Juega hoy tus números favoritos de la suerte y conviértete en el próximo millonario con Baloto y Revancha. Visita tu punto Super Heroes identificado para la venta de este producto. El próximo millonario puede ser tú. ¿Para qué giros cuando hay Super Heroes? Colaborador autorizado.